¿Por qué es mejor esperar? Lo que nadie te dice acerca del sexo. Por Dana Gresh. Amigos con beneficios. Capítulo 6. Tengo que hacer una confesión. Cuando era niña, a menudo me dormía soñando con un romance. No era un sueño de sexo, tentación o pícaros juegos de amantes, sino un hermoso romance y lleno de emoción. Nunca faltaba un héroe que libraba una valiente batalla para rescatarme. Me imaginaba que una fuerza maligna me capturaba indefensa, y que después de un triunfante choque de espadas, mi héroe me libraba en la puesta del sol. Justo antes de quedarme dormida, tomaba la almohada adicional de mi cama, que giraba para alinearla verticalmente con mi cuerpo, y descansaba mi cabeza sobre el rincón protector del hombro de mi héroe soñado. No te rías. Probablemente has hecho lo mismo. ¿Verdad? El compañero almohada. Perfecto en todo sentido. ¿Por qué lo hacemos? Porque en lo profundo de nuestro ser se esconde el anhelo de conocer y ser conocida. Experimentar Yadá. El Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento dedica páginas y páginas a desarrollar el significado oculto y profundo de la palabra hebrea. Además de implicar el acceso y la cercanía al objeto que se conoce, el concepto de Yadá incluye algo peculiar. Verás, a pesar de que debemos estar físicamente cerca para conocernos uno al otro, la palabra sugiere que el conocimiento no llega a través de nuestros sentidos físicos. Se requiere más que gusto, tacto y visión para experimentar Yadá. En su significado más profundo, la palabra enfatiza el papel que juega el corazón como un órgano de percepción. En otras palabras, Yadá es emocional. Y aquí es donde falla la cosmovisión humanista de la sexualidad. La revolución sexual de los años 60 y 70, que naciera, irónicamente, en parte a raíz de la píldora anticonceptiva que eliminó el inconveniente del embarazo. Buscó definir el sexo bajo la premisa de que tú y yo somos simplemente animales mamíferos. Dado que los animales tienen relaciones sexuales solo por un impulso instintivo hacia el placer, que bien redunda en la reproducción. Por supuesto, nuestro comportamiento sexual no debería verse más que como la búsqueda de placer de los animales mamíferos y qué tan magistralmente hemos aprendido a controlar el complicado efecto secundario de la reproducción. Solo los sentidos físicos dirigen nuestro comportamiento. Si te hace sentir bien, hazlo. Dudo que los pioneros del movimiento hayan imaginado lo lejos que llegaría. Por la carretera del nuevo milenio, hemos conducido esas minivans de la revolución sexual hasta un territorio completamente nuevo. Lo llamamos amigos con beneficios. Dado que se trata solo de nuestros sentidos físicos, no hay necesidad de dar lugar a nuestras emociones en el contacto sexual. Si estás excitada, llama a un amigo y organiza un encuentro para tener sexo, sin compromiso. Los jabalíes no se sienten limitados por la moral. ¿Por qué deberíamos estarlo nosotros? Sin embargo, no funciona así. Incluso aquellos que han sido formados según esta visión animal del apetito sexual humano han descubierto que tienen algunos efectos. Consideremos lo que dice la bella y talentosa actriz Kate Hudson, que afirma haber adoptado esta cosmovisión del sexo. No creo que estemos hechos para ser monógamos, somos animales. A pesar de su evidente certeza, está confundida. Dicho esto, nunca podría estar en una relación que no fuera monógama. No podría lidiar con eso. Hay algo sagrado en la relación que se rompe. Como la expresó de manera tan elocuente el pastor de San Diego, Hamilton, ella se siente atraída hacia la monogamia, aunque no cree en ella. ¿Por qué? Yo sé por qué. Su cerebro fue creado para la monogamia. Amiga, déjame presentarte el sistema límbico profundo. El sistema límbico profundo se encuentra en la parte del cerebro que almacena y clasifica el olfato, la música, los símbolos y la memoria. Parece una receta para el romance cuando lo piensas en términos de un buen toque de colonia en el cuello de tu chico, una lista de reproducción en el iPod, de canciones románticas y un ramo de rosas rocas. Verás, los químicos cerebrales asociados con el sexo inundan el sistema límbico profundo durante una amplia variedad de experiencias románticas. Tomarse de la mano, sentir el perfume de tu chico, escuchar música, abrazarse, un suave masaje y lo más poderoso, el acto sexual. Todo funciona en conjunto para crear un cóctel de sustancias químicas que registra recuerdos en el centro emocional de tu cerebro. Por eso recordamos las experiencias e imágenes sexuales con tanta claridad. Uno de los neuroquímicos decisivos que se libera durante el sexo es la dopamina. La dopamina te hace sentir bien, crea una sensación simultánea de paz y placer. Cada vez que tu cuerpo experimenta placer, ya sea moralmente, bueno o malo, el sistema límbico se inunda de dopamina, en esencia es el químico del deseo compulsivo, te hace querer más. Crea adicción. Puede tratarse de una adicción a ejercer ejercicio o a tener relaciones sexuales con tu cónyuge. También puede ser una adicción al tabaco o a la pornografía. Los neuroquímicos son de valor neutral y no les importa si el sexo conyugal o la metanfetamina te hacen sentir bien, inundan los receptores del cerebro cada vez que el cuerpo siente placer. La dopamina te ata emocionalmente a la fuente de placer, aunque esa fuente sea solo un amigo. ¿Puedes ver que esto es parte del plan de Dios para el sexo dentro del matrimonio? Lo estableció claramente cuando inspiró estas palabras y los dos se convierten en uno solo. Efesios 5.31 Aunque la unión de un hombre y una mujer va más allá de lo físico, la evidencia sugiere que Dios diseñó nuestra central emocional para que seamos uno solo a través del acto sexual físico. Nos convertimos en cierto sentido en adictas a nuestra cama matrimonial. ¿Por qué? Porque Dios diseñó nuestro sistema emocional para una relación mutuamente monógama para toda la vida. A eso le llamo matrimonio. Sin embargo, ¿qué sucede si te encuentras atrapada en una relación sexual o varias cuando tienes 15, 16 o 20 años? ¿Qué sucede cuando juegas a los amigos con beneficios? ¿Qué sucede cuando el chico al que tu cerebro se ha vuelto adicta se ha marchado? Experimenta síntomas de abstinencia en el centro emocional del cerebro. Traducción, te duele el corazón. El sistema límbico ha sido creado para almacenar nuestra memoria y emoción sexual. Una pequeña masa del tamaño de una nuez llamada tálamo, no el gran órgano que bombea sangre a 30 centímetros debajo de él, es el asiento de nuestro corazón romántico. El propósito del sistema límbico y la dopamina es convertir los impulsos viscerales de la pasión en un apego profundo y duradero. Conocer y ser conocida. Sin embargo, cuando esto se usa mal, nuestro sistema se confunde y sentimos un profundo dolor. Sentí este dolor profundo en mi juventud adulta. Si bien nunca experimenté ninguna consecuencia física de mi pecado sexual, conocí muy bien el dolor emocional que eso conlleva. Me despertaba todos los días en la universidad y sentí que algo andaba mal y luego lo resuelvo recordaba, oh sí, eso. Estaba en el centro de mi mente la mayor parte del tiempo, antes de romper con mi chico, por pensar que tendríamos que permanecer juntos sea como sea a causa del sexo y después al preguntarme por qué me dolía tanto. En total, unos 10 años de mi vida se caracterizaron por un profundo dolor sexual, causado principalmente por la ruptura de un lazo muy fuerte con la dopamina. Una de las estudiantes universitarias con las que hablé estaba modificando los planes de su vida debido al apego que se produjo en su relación sexual. Tamara, una muchacha fuerte y brillante, había tenido relaciones sexuales con dos chicos diferentes. Admitió que con el primero eran solo amigos, no le gustaba tanto. No pude superarlo, dijo. Todavía no puedo superarlo por completo. Luego me contó que el nuevo chico entró en escena antes que saliera el primero. Después de todo, el primer chico era solo un amigo, mientras que el nuevo parecía estar emocionalmente interesado. Mientras hablaba, me era difícil creer que Tamara no podía ver que básicamente había usado la nueva relación como un analgésico suave para adormecer la agonía de cortar el lazo sexual con el primer amigo. Me siento atada, dijo. Lo dijo literalmente así. Usó la palabra atada. Luego explicó que tiene un llamado de Dios muy grande para su vida, pero que teme no cumplirlo. Este chico quiere que me vaya con él. Explicó sobre el nuevo joven y su plan de mudarse juntos fuera del país. Y probablemente se irá con ese joven porque es adicta a él. Fuimos creadas para ser adictas, estar apegadas al compañero con el que tenemos relaciones sexuales, pero solo con uno. Y no hasta que nos comprometamos en un pacto matrimonial, de lo contrario nos dolerá el corazón. Eso se debe a que el verdadero sexo, ya da, como lo escribe el teólogo Klaus Westermann, es la relación corporal del hombre y la mujer, no pensada principalmente como fisiológica, sino personal. Es el sexo impulsado por el corazón. Westermann señala que en las escrituras la palabra yada se usa solo en el sentido de los seres humanos y no de los animales. La Biblia señala que el sexo humano es diferente al de un jabalí, no es únicamente instintivo. Las heridas del Shakab Aceptar la definición bíblica del sexo verdadero es comprender que el acto sexual físico tiene por objeto profundizar la percepción del corazón de conocer y ser conocida. En el huerto del Edén, Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Génesis 2.25 Esta desnudez iba mucho más allá del cuerpo musculoso de Adán y la belleza curvilínea de Eva. Se encontraban expuestos el uno al otro en todos los sentidos, no había deseo de guardar secretos o de cubrirse, no había engaños, manipulaciones desalmadas ni juegos de citas. Simplemente la unión, sin vergüenza, entre un hombre y una mujer. La revolución sexual no incluía eso. Resulta ser que el solo hecho de intercambiar fluidos corporales, aunque sea con un amigo, realmente duele mucho. No estoy hablando de dolor físico, sino emocional, a favor de todo el placer emocional que Dios quiso que conociéramos en el contexto de Yadá. Pasé una gran parte de mi vida adulta recogiendo los pedazos de jovencitas profundamente heridas a causa del dolor sexual que se experimenta en el contexto de Shaka. Después de una conferencia, una bella sureña, que llamaremos Melissa, me llevó al aeropuerto. Me contó que durante cinco años había salido con un chico tan comprometido con la pureza como ella, y después que rompieron, siguieron siendo buenos amigos. Dijo que en un momento estuvieron muy unidos emocionalmente, pero Dios les había permitido tomar caminos separados, casi sin sentir dolor. Luego salió con un muchacho durante seis meses. Eran apenas más que amigos, y desde luego no estaban emocionalmente comprometidos el uno con el otro. Él no tenía la misma determinación de mantenerse en pureza, y con el tiempo, él se sobrepasó con ella. Melissa no le permitió mucho, solo metió su mano debajo de su blusa. Con lágrimas en sus ojos dijo, solo tocó mis senos, y nada más, pero ¿por qué? Por favor, dime por qué una relación que duró cinco años no me dolió nada, mientras que una que solo duró seis meses me atravesó el corazón y me partió en dos. Oramos y hablamos, y estaba segura de que Melissa iba a estar bien. Aunque era evidente que había experimentado un profundo quebranto al bajar la guardia, pude alentarla al mostrarle cuánto tenía aún de sí misma para dar a su futuro esposo. Después de un tiempo, se dio cuenta de que enfrentar el dolor causado por el contacto sexual, que según las normas de hoy era leve, podía convertirse en la fuerza para tomar la determinación de volver a buscar la pureza. Me dejó en la puerta de embarque, con una gran sonrisa de determinación. Sin embargo, algunas de las chicas con las que he orado a lo largo de los años necesitaron más que un simple consejo, más bien necesitaron meses o años de ayuda más intensa. He sido como una especie de centro de clasificación y derivación a las iglesias locales y servicio de consejería que podía ayudarlas a cenar. Los encuentros sexuales, Shaka, en sus vidas las había dejado vacías y desechas. Estas chicas habían estado disfrutando del momento. No abusaron de ellas ni las forzaron. Les gustó el acto sexual físico, pero cuando los chicos se fueron, las sustancias químicas del cerebro se desvanecieron. Se quedaron con la sobria realidad de que las habían utilizado. Las consecuencias fueron una profunda depresión y repetidas tendencias suicidas. ¿Sabías que las adolescentes sexualmente activas tienen más probabilidades de suicidarse que sus pares vírgenes? El efecto no terminaba allí. Algunas odiaban a los hombres. Irónico, ¿verdad? El hecho de entregarse irresponsablemente a los hombres puede generarles odio por ellos. Algunas se odiaban a sí mismas y específicamente a su cuerpo. La Asociación Estadounidense de Psicología vincula la actividad sexual temprana de las jovencitas con la incapacidad de disfrutar una vida sexual adulta saludable y resalta una gran preocupación y aversión por sus cuerpos. Aquellos que habían experimentado con el sexo oral y la masturbación mutua para reservar el clímax real para el matrimonio no podían tener orgasmos cuando finalmente se casaban. Habían adiestrado sus cuerpos para llegar hasta cierto punto y detenerse y así fue. Podría seguir. Muchas de ellas han planteado la misma pregunta que hizo Melissa. ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué el sexo fuera del matrimonio duele tanto? Después de aconsejar a cientos de jovencitas profundamente heridas, no tengo dudas de que se crea un vínculo químico entre tú y cualquier persona con la que tengas relaciones sexuales. Ya sea que consideres que la relación no es más que una amistad o que estés profundamente ligada emocionalmente. No hay forma de evitarlo. Tener sexo los une el uno con el otro. Algunas personas los llaman lazos del alma. Tal vez por eso el apóstol Pablo nos advirtió. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo. 1 Corintios 6.16 Lauren Wiener, autora de Sexo Verdadero, explica que Pablo en realidad está diciendo ¿No sabes que cuando te acuestas con alguien, tu cuerpo hace una promesa? ¿Lo hagas tú o no? Supongo que la conclusión es la siguiente. No somos animales. El verdadero sexo fue creado para ser una profunda unión emocional. No un impulso instintivo a seguir cada vez que te sientes sexy. Por eso tú y yo vamos a desarrollar una teología sexual para manejar tu vida amorosa. No significa que tu cuerpo y tus emociones no intentarán manejarte. Sino que esperamos que al aceptar la verdad de Dios sobre el sexo, tu cuerpo y tus emociones pasen a un segundo plano hasta que tu cabeza y el espíritu de Dios te den la luz verde para conocer y ser conocida el día de la boda. ¿Amigos con beneficios? Pues bien, hay una paradoja de exclusividad mutua. A pesar del deseo de desechar las emociones y el compromiso, el acto sexual atrae tus emociones a la relación. Y ya no serán solo amigos. No hay forma de producir un cortocircuito en la conexión que Dios diseñó entre el sexo y tu corazón.